El primer paso es estirar la mochila sobre tu pecho. Recoger la banda inferior, que sería la cintura colchada, dejando caer el resto de la mochila y acompañar las hebillas con tus manos detrás de la espalda para unirlas, ajustando los enganches a la cintura. Después, recoge una de las tiras de la mochila y cruzala por tu espalda, enganchando la hebilla en la trabilla de la cintura más cercana. Asegúrate de dejar separación suficiente para introducir al bebé en la mochila. Recoge a tu bebé y colócalo en el hombro contrario al que tiene la tira colocada y ayudándote con la mano, acompaña la piernecita de tu bebé dentro de la mochila. Una vez dentro, tensa la tira que tienes en la espalda, ajustando al bebé a tu cuerpo. Ahora, coloca la tira de la mochila sobre tu hombro y, pasando la tira por encima de la pierna de tu bebé, engancha la hebilla sobre el enganche libre de la cintura. Una vez colocado, pasa la tira contraria por encima de la pierna del bebé y ajusta la tira desde tu espalda. Puedes bajar el soporte de la cabecita para comodidad de tu bebé. Y recuerda que tu barbilla no debe tocar la cabecita del bebé. ¡Gracias!